Hola, perdón por hacer este tipo de videos tan seguido, tal vez preocupé a mucha gente y eso no es lo mejor del mundo Estoy muy asustado de que hago todo mal, y ahora voy a explicar por qué Durante un largo tiempo estuve pensando en usar los personajes de otras cosas como forma Tal vez crossover o una forma divertida de hacer los personajes más fuertes, o hacer los personajes más desarrollados Y hacer como que este y lo otro y bla 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 para divertirme, pero supongo que no te puedes divertir de cualquier forma Como juguetes, no los puedes romper, o sea, eso, no es divertido para otras personas que los rompas, los juguetes Y no sé cómo voy a hacer, porque un montón de contenido que yo tengo está relacionado a otras series O a otras cosas Así que prácticamente una mitad o el tercio de mi mundos ya no son canon Y ya Y listo O sea, ya no sé qué decir Gracias Purple God por Eh Porque si no me hubiese dado cuánto tiempo Todo Hubiese ido a la mierda Entonces me voy a cancelar el El fucking proyecto este de mierda De Tema Sí También va a tener que cancelar esa animación La subiría completa a TikTok y a YouTube Tal vez No lo enredan, no Básicamente no va a aparecer un montón de proyectos Y un montón de cosas que tenía planeadas Solamente por esto que me dijo Purple God Lo que no voy a hacer en pantalla porque no quiero Y no me da Me da mucha paja Y estoy muy mal ahora Así que hago todo esto mal Todo esto incorrecto De la forma más incorrecta posible Lo entiendo ahora Que no está bien No está bien hacer eso Voy a empezar un nuevo proyecto Llamado Ema Reborn Algo Es que es complicado Ya voy a empezar un nombre El nuevo proyecto se va a llamar Multiverse XLD Actualizado Y va a ser un proyecto En donde van a estar todos los mundos Y va a ser como fan en XLD Pero va a ser mucho más largo Mucho más extenso Se trata de resolver Sobre mis mundos Y nada más Va a ser una película Por lo menos En donde va a tener filtrada Todas las cosas que he hecho hasta ahora Y continuará varias historias Y continuará para varias cosas De varias series Que puedo hacer en el futuro Esto será como un fan en XLD Pero como mega Mega, 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 mega Excepto personajes como Estudioscle.bat O otros que fueron relacionados con otras cosas Los únicos personajes que van a estar Son mis personajes Y eso es suficiente Porque hice muchos personajes en el pasado Y hice bastantes Muchos que puedo dar listas de En este momento Y en Discord, por ejemplo Por otra parte Y si esto va a ser bueno Y si esto va a ser bueno o no O sea, va a ser completamente original Y no sé qué va a pasar No tengo ni idea Porque al principio pensaba Ay, claro Si yo agarro un montón de franquicias Y las pongo en una pelea Y los pongo con mi personaje peleando Incluso Es decir, quiero Es más Que tiene ahora Si no tiene sentido Entonces Voy a cambiar Y va a ser para bien Supongo Yo no sé qué hacer en la vida